Bellísima, nada que ver con el foro urbano, estábamos hablando de política de las elecciones de Estados Unidos, pero quiero presentar a mi otro invitado de lujo, Fernando Prado Salmón, arquitecto, director del CEDURE. Buen día, Fernando, gracias por estar en el Semanario 1 Radio. Buenos días, Magui, muchas gracias por la invitación, siempre es muy agradable conversar acá. Lo bueno es que el CEDURE siempre viene, lo mismo le digo a Carlos Hugo cuando viene con el CEPAD, ¿no? Vienen con buenas noticias. ¿Qué versión del foro urbano es la del miércoles o martes? Este es el treceavo foro urbano, es decir, el foro número trece que hemos hecho ininterrumpidamente. Es, digamos, el evento que más recoge el pulso de nuestra ciudad en los últimos quince años y muestra cómo poco a poco la sociedad civil ha ido ganando espacio, ganando terreno para plantear lo que son sus inquietudes referidas a la vida urbana, que nos convoca a todos, ¿no? Todos. Lo que nos une es vivir en un espacio muy concentrado. Entonces hay problemas específicos que son problemas de lo que se llama el ciudadano. Y esos problemas no pueden estar solamente en manos del Estado o de algunas instituciones públicas. Todos los ciudadanos tenemos que participar. Está ronquito, ¿verdad? Que había estado enfermo, Fernando. Se lo hemos sacado de su... Pero vale la pena, vale la pena. Sí, vale la pena porque estoy pensando trece foros ya de manera consecutiva. Fernando, ¿uno podría hacer una historia de cómo ha sido el desarrollo de Santa Cruz a través de las memorias del foro urbano o no? Claro, claro, se puede. En 1999, 2000 se empezó. Se empezó justamente cuando terminaba una década muy mala para la ciudad, cuando la sociedad civil ya no tenía consejos del plan regulador, cuando no había los mecanismos clásicos de participación, ¿no? Entonces nosotros aprovechando un financiamiento que teníamos en la Universidad de Toronto que daba un aporte a las instituciones que promueven la planificación, hicimos una maestría en planificación e iniciamos este ciclo de foros. Este ciclo comenzó detectando cuáles eran los problemas que los cruceños pensábamos eran los principales problemas urbanos. Se hizo un listado. A partir de eso se comenzaron a discutir estos problemas que muchos de ellos, entre paréntesis, son casi los que tenemos hasta ahora, ¿no? Luego, la cosa importante que se hizo fue plantear la necesidad de un nuevo plan para la ciudad. Ese que el foro que nació, la necesidad de que se haga un nuevo plan de ordenamiento, ese plan de ordenamiento se lo discutió, se dio a las bases, se conversó con el gobierno municipal, se les planteó lo que debería contener el plan. La alcaldía municipal licitó. Una vez que se elaboró el plan, se discutió de nuevo en el foro, en el siguiente foro, y después de un año que estaba en marcha el plan, también se volvió a discutir para ver cómo avanzaba. O sea, estábamos en un buen pie trabajando en forma coordinada con los planos oficiales de la ciudad. Después de eso hemos tomado ya temas específicos, pero siempre siguiendo el pulso, digamos, de lo que es nuestra ciudad, ¿no? Ahora, lo que es importante destacar, Fernando, es que el foro urbano del CEDURE no es un foro dirigido o del que participan solamente los profesionales arquitectos, por decir, porque a veces, como Fernando Prado es arquitecto, muchos de los foros se han desarrollado en la sede del Colegio de Arquitectos, puede dar esa confusión. El foro es un foro donde están todas las miradas, uno podría decir que la temática es multidisciplinaria, ¿verdad? Exactamente. O sea, sacar un poco la imagen esa de que la ciudad solamente la construyen los arquitectos, porque la primera premisa que tenemos es que la ciudad son los ciudadanos, no la estructura física. Obviamente que la estructura física es importante, pero la ciudad es la forma en los ciudadanos. Eso significa, entonces, que no puede ser solamente de arquitectos, obviamente que es de ingenieros, es de abogados, es de sociólogos, es de antropólogos, es de comunicadores sociales, todos los que vivimos y podemos, con nuestros conocimientos específicos, aportar a este tema multisectorial, que es el tema de la ciudad. Y una cosa interesante, la diferencia con todos los temas nacionales, es un tema que nos toca directamente porque toca nuestra vida cotidiana, la salud que podamos tener, cómo nos mudamos en el tráfico, cómo, qué comemos, todo lo que es nuestra vida, si dormimos tranquilos, si nos hacen ruido, o sea, son todos temas que hacen a la vida cotidiana y a la calidad de esa vida. ¿Cuál va a ser el eje de este 13º foro urbano que está ya previsto para el martes? ¿En la Universidad? En la UNIFRANCE. En la UNIFRANCE. Sí, tiene un salón bastante grande, hemos hecho con ellos un convenio estratégico, hemos hecho ya, hemos programado tres cursos para hacer con ellos y la titulación va a ser de Sedura con la UNIFRANCE. El tema, vamos a sacar dos productos, si es que todo nos va bien, sobre la base del plan estratégico que ya tenemos, que es un plan estratégico para Santa Cruz, que se ha elaborado en dos y tres foros, se ha revisado, queremos sacar una expresión más popular, más sencilla, que es lo que se llama una agenda urbana ciudadana, una agenda urbana cruceña, que se apoya en el plan, y además de eso queremos sacar a partir de la agenda y del plan, un plan de acciones estratégicas e inmediatas, del 2017 al 2020, es decir, un conjunto de programas y proyectos que la sociedad civil considera prioritaria y que habría que encarar. Y con la novedad de que esa decisión la vamos a acompañar, el foro de ser un evento que se produce una vez al año, esta vez ha conformado comisiones y vamos a acompañar la marcha de los proyectos que han sido seleccionados como proyectos importantes para los cruceños, los vamos a acompañar con estas comisiones, los vamos a apoyar y en el siguiente foro vamos a evaluar cómo nos ha ido. ¿Cuántas comisiones, cuántas mesas de trabajo se van a instalar en el foro urbano, Fernando? Son seis comisiones referidas, las primeras dos referidas a la gente. La primera es la ciudad saludable, es decir, la ciudad en la que el estilo de vida, el medio ambiente, todo hace que la ciudad sea favorable y que no tengamos que ir al hospital. La segunda comisión es la ciudad educadora, la ciudad del conocimiento y la ciudad de la inclusión social, o sea, todo lo que es el software de nuestra población. Ahí va a estar la innovación también. Exacto, la innovación, innovación tecnológica, innovación de todo lo que se refiere a conocimiento humano y formación humana para la vida en la ciudad. El tercero es la ciudad productiva, es decir, la ciudad tiene que dar también de comer a todos, entonces la ciudad tiene que sobre todo analizar esa comisión, la realidad dual que tenemos. Por un lado una economía informal y por otro lado la economía formal, con el hecho de que la economía informal crece cada vez más y la economía formal se vuelve cada vez más globalizada, cada vez más transnacional. Este tema es el que hay que tratar en la tercera. La cuarta comisión es la comisión referida a la planificación urbana en sí, es decir, es la parte urbanística, sobre principalmente el énfasis en la dispersión urbana que estamos viviendo. Estamos llegando a las 200.000 hectáreas loteadas en el área metropolitana, pero que no están habitadas, esos son los temas de esa comisión. La quinta comisión es la comisión de funcionamiento de los servicios, es decir, no nos sirve de nada construir, tener, si no sabemos hacerlo funcionar. Entonces se va a abocar específicamente a ver qué está pasando, si funcionan o no funcionan los servicios. Vamos a ver el transporte público, vamos a ver los mercados, vamos a ver la basura en esa comisión. Y la última comisión es la comisión del buen gobierno, que se llama. Será bonito, ¿no? Buen gobierno. Claro, la ciudad del buen gobierno, se llama esa comisión. La ciudad del buen gobierno es la ciudad que tendría que tener una gestión local con gobernadores, es decir, con transparencia, con rendición de cuentas, con participación de los ciudadanos. Fernando Prado, cada una de estas comisiones son seis, están bien anotaditas, ¿verdad? Y tiene una página en Facebook, el foro. Sí. ¿Tienen un coordinador, tienen una cabeza, tienen un expositor o un par de expositores centrales, o cómo va a funcionar el foro? En la mañana se hace la presentación general de todos los temas. Se presentan algunas innovaciones que hemos puesto al plan estratégico, se presenta la agenda, que eso es para todos, para la asamblea, y se presentan las comisiones y los temas de las comisiones. En la tarde las comisiones trabajan por separado, porque son temas que cada uno daría para mostrar. Bien específicos. Claro, entonces trabajan en la tarde y a las cinco vamos a tener ya la plenaria, donde todos vamos a escuchar los resultados de todas las comisiones. Ahora, ha habido un trabajo previo para llegar al foro. Los temas de las mesas han venido siendo desarrollados, pensados previamente al foro, porque un día resulta poquito para poder analizar y llegar a conclusiones. Exactamente, por eso es que en esta oportunidad hemos escogido ese mecanismo, que lo hicimos en el primer foro y dio resultado. De comenzar a trabajar en comisiones antes del foro, para que cuando el foro funcione ya haya un grupo base, un genecherú, digamos, un grupito que conozca los temas y que pueda orientar a los nuevos que se van a empezar. Exacto, para no dispersarse. Para no empezar de cero, porque normalmente cuando se hace esto la gente anda divagando, no sabe en qué comisión, ya vamos a tener grupos de gente que ha estado trabajando en el tema. Fernando, ¿cualquiera puede participar en el foro? ¿Cómo funciona? ¿Hay que pagar alguna inscripción? ¿Hay que cumplir con algún requisito? ¿Cómo va a ser el foro? Nosotros hacemos la invitación formal, obviamente, a autoridades, instituciones que tienen una injerencia directa en este tema, evidentemente. Pero además de eso hay invitados particulares y hay personas interesadas que también pueden participar. No tienen ningún costo, por lo menos hasta ahora. Quizá el próximo foro vamos a tener que ser, porque los apoyos son muy escasos. Pero hasta este foro, aprovechen, porque es gratuito como han sido todos los foros. ¿El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra no es aliado del foro? Bueno, el gobierno municipal tiene muchas dificultades de trabajar con la sociedad civil. Esa es nuestra percepción. No confía. Y eso no es nuevo. No es nuevo, son muchos años. Y eso obviamente que no es bueno ni para el gobierno municipal ni para la sociedad civil. Vamos a ver si en este foro podemos entenderlo, si en este foro comparando, viendo lo que hemos hecho nosotros y lo que está haciendo el gobierno municipal, podemos llegar a que las líneas divergentes o paralelas en algún momento podamos tener una convergencia. Yo le hacía esta pregunta, Fernando, porque cuando escucho hablar del foro, cuando escucho las mesas de trabajo que van a estar activas el martes, cuando además recupero la memoria no solamente de lo que va a pasar ahora, el martes, en la Unifran, sino pienso en los 12 foros anteriores, digo, la alcaldía debería estar encorchetada con el CEDURE y con este foro, porque en parte ustedes le están facilitando un trabajo, que es el trabajo de pensar la ciudad desde las diferentes ópticas. Claro. Bueno, pensamos que a través de vías no tan directas, de alguna manera hemos logrado influir en las políticas públicas, ¿no? No es lo deseable, lo deseable sería, como dices, trabajar directamente. Por ejemplo, el nuevo plan, el PRTI, Plan de Desarrollo Territorial Integral, que se ha inventado en el gobierno y que ha sustituido el Plan de Desarrollo Municipal y los plots, todo lo han sustituido con este nuevo plan. Eso está más o menos como la República de Bolivia y el Estado Plurinacional. Y les han dado seis meses de plazo a los municipios para que hagan este plan. Y leyendo yo este plan, que obviamente la alcaldía ha tenido que hacerlo, pero obviamente quizá por el poco tiempo no ha sido socializado, bueno, veo que hay varias cosas interesantes en las que tenemos convergencia, ¿no? Sobre la importancia de la formación ciudadana, sobre el tema de la participación de la sociedad civil. Y entonces, ojalá que no sea un plan simplemente escrito y que sea asumido, porque ahí está la diferencia, porque también hay problemas de que los planificadores municipales muchas veces no tienen el apoyo de sus propias autoridades. Exacto. Entonces, vamos a ver, suponemos y esperemos que las autoridades asuman este plan que es de ellos, porque tiene algunos aspectos positivos que nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo y hay una posible convergencia. ¿Hay autoridades, funcionarios del gobierno local, del gobierno departamental, que han anticipado su participación en el foro? Sí, 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 vamos a tener. Y tenemos nosotros una parte, que es una especie de compartiendo experiencias, se llama, una hora. Y en esa hora, por ejemplo, tenemos al gobierno municipal que nos va a compartir su experiencia de este plan, de este nuevo plan. Nos va a contar cómo lo ha hecho, qué resultados ha obtenido. Esto es como una manera, digamos, de interrelacionarlo más. Mirando los 12 foros anteriores y con expectativa de este 13º foro urbano, Fernando, ¿cuál es la expectativa que tiene el CEDURE? La expectativa es que los varios actores de la ciudad puedan comenzar lo que decía ese proceso de convergencia, que el gobierno municipal comece a pensar en términos de hacer participar a la sociedad civil en la gestión, cosa que no ha hecho hasta ahora. Y no me refiero solamente a las juntas vecinales, porque esa es la planificación territorial. Todo el conjunto de la sociedad civil tendría que participar y no lo hace. Entonces, ese es el primer elemento. Quisiéramos comenzar a... La otra cosa es que los planes y programas que vamos a priorizar puedan también ser priorizados por el mismo gobierno municipal y por la gobernación. Porque ahora también en algunos proyectos ya hay participación de la gobernación, como el plan metropolitano, por ejemplo. Entonces, la idea es esa, de ir confluyendo, como dice la frase ya muy gastada, incidir en las políticas públicas. Pero yo creo que por un lado hay que incidir en las políticas públicas, pero por otro lado hay que incidir también en la sociedad civil, porque la sociedad civil también tiene responsabilidades. Y en muchos casos, si el gobierno municipal no acude a la sociedad civil, es porque la sociedad civil no está interesada, no está organizada, no está en ese plan de participación. Eso también hay que decirlo, es verdad. Entonces, lo ideal sería que todos vayamos cambiando esa mentalidad para trabajar por lo que son los proyectos importantes de la ciudad. La verdad que es interesante. Ahora, una vez termine el foro, ustedes van a ser como siempre, hacen una memoria. ¿Cuándo va a estar ya esa memoria a disposición de la gente que tenga interés de poder recurrir, consultar, leer lo que ha concluido el debate que va a haber dentro del foro urbano? Sí, es lo que se llama la sistematización de resultados, que lo publicamos siempre. Tardamos unos 15 días para tener la versión digital, que hay que hacer un trabajo de costura, digamos, y un mes más o menos para tener también en papel, porque también lo hacemos en papel. Fernando, una vez más la invitación para que la gente pueda ir, la gente que tenga interés, la gente que nos esté escuchando, el martes arranca a las 8. 8 y media, martes 8 y media en el salón principal de Unifrán, segundo anillo avenida Bush. Están invitadas, están permitidas de entrar solamente las personas interesadas en los problemas urbanos. Al que no le interesa los problemas urbanos no tienen para qué ir, pero al que le interesa puede ir, es gratuito y no necesita invitación. Es jornada en la mañana, en la tarde hasta las 5, las mesas de conclusiones, y vamos a poder saber a qué han llegado. Sería bueno que nos pongamos de acuerdo ya nomás, para que el próximo sábado usted venga y nos cuente a qué conclusiones han llegado en las diferentes mesas del foro. ¿Qué le parece? Claro, me parece muy bien. Acepto con gusto la invitación. Ahí está la invitación hecha. ¿Ane está todo compartido en las redes sociales? Está la página, todo para que puedan registrarse las personas y puedan participar las que les interesa, obviamente. Muchísimas gracias, Fernando Prado, por su visita aquí a Semanario 1 Radio. Gracias por la invitación, May. Gracias. ¿Qué canción íbamos? ¿Por qué pista? Me toca la quinta canción del disco. Mirá, cheque, yo estaba poniendo las 7. Susano Azogue. El buri con banda. Es un instrumental. Vamos con ella. Y eso que más bonita son.